Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte? ¿Por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? La escuela se corrió el rumbo y en tu clase todo el mundo se enteró Y en tu casa mamá te preguntó si acaso fue tu hermano quien te indujo O peor aún, fue Mariana sí, fue ella quien te lo propuso Papá dijo, ese niño no es normal Será mejor llevarlo al hospital Por alto que está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de los sueños esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte? Lo encontraré elố de la casa, por lo pecador Gracias por ver el video.